Chiquillos, espero que estén bien Saludos a todos Yo les voy a decir una cosa, chiquillos El video que van a ver ahora Me cobra sentido esta palabra Quiero vivir en paz Ese quiero vivir en paz No tan solo En la zona Macro zona sur Cobra sentido Sino que a esta altura Es a lo largo de todo Chile Donde las autoridades No se hacen responsables De sus labores Quiero vivir en paz Y donde este gobierno No llama las cosas por su nombre Que hay terrorismo en Chile Este 4 de septiembre Este borrador No es de todos los chilenos Es del pueblo Unámonos Por el bien de nuestro país Viva Chile Fuimos por lana Salimos tranquilados con esta constitución Soy Marcela Cateleo La Torre Nacida y criada aquí en Arauco Y yo quiero Que todos los chilenos Tengamos un buen pasar No quiero que Chile Retroceda Todo lo que hemos retrocedido No quiero violencia En las calles Quiero vivir en paz Quiero tranquilidad Quiero un buen futuro Para Chile Quiero volver a mirar Es Chile de antes Se gana El apruebo chilenos A ser el país de antes Yo En el año 1980 Voté no a la constitución Ahora cuando se dio la oportunidad De que se votara Con un plebiscito Para que se votara En una nueva constitución Voté que sí Pero nunca pensando Que iban a ser Barbaridades Con la constitución Que están planteando Porque esta constitución Que están planteando Favorece El terrorismo Favorece Lo peor para Chile Fuimos por lana Salimos tranquilados Con nuestra constitución Nos pasaron gatos por liebre Y que Dios lo ilumine a todos Cuando tengamos que ir a votar Que votemos en conciencia Que votemos con nuestros hijos Con nuestros vecinos Que miremos el futuro Con esperanza Que vendrán días mejores Ya que la alegría Nunca ha ido Por eso llamo A toda la gente de Arauco A todas las unidades de Arauco Ya sea aquí El pueblo De los alrededores Vote y rechazo Igual que yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!